Bienvenidos a Mete lo Cico y Aprende. En el vídeo de hoy se hablará de... El desarrollo embrionario de un pollito. Día 1 Primero de todo el espermatozoide penetra el óvulo para formar el cigoto y a las 4-5 horas de producirse la secundación comienzan las primeras divisiones celulares. Día 2 Se empiezan a formar las membranas extraembrionarias y comienza a definirse la forma del corazón. Además, ya aparece la membrana vitelina y tendrá un papel importante en la nutrición del embrión. Día 3 El embrión se desplaza hacia el lado izquierdo y se inicia la circulación de la sangre. Se puede ver cómo la membrana vitelina se extiende sobre la superficie de la yema y ya empiezan a distinguirse la cabeza, el tronco y el cerebro y el corazón comienza a latir. Día 4 Se desarrolla la cavidad amniótica, que protege al embrión y permite que se mueva gracias al líquido amniótico. También aparece la vesícula de la antoidea, que es importante para la absorción del calcio, la respiración y el almacenamiento de residuos. Día 5 Aumenta el tamaño del embrión y empiezan a diferenciarse los dedos de las extremidades inferiores. Día 6 La membrana vitelina sigue creciendo y ahora rodea a más de la mitad de la yema. Se produce la fisura entre los dedos primeros, segundo y tercero de las extremidades superiores y entre el segundo y el tercer dedo de las extremidades inferiores. Día 7 Se produce un adelgazamiento del cuello, que ahora separa claramente la cabeza del cuerpo y se forma el pico. Además, el cerebro entra de forma progresiva en la zona cefálica, haciéndose cada vez más pequeño, en proporción al tamaño del embrión. Día 8 La membrana vitelina cubre casi toda la yema y puede verse claramente la pigmentación de los ojos, así como la parte superior e inferior del pico, las alas y las patas. El cuello se estira y el cerebro está completamente ubicado en su cavidad. Por último, se abre el conducto auditivo externo. Día 9 Aparecen las garras y brotan los primeros folículos de las plumas. Día 10 Las fosas nasales aparecen como aberturas estrechas, crecen los párpados y las extremidades aumentan su tamaño. Los folículos de las plumas cubren la parte inferior de las extremidades y aparece lo que se conoce como diente de huevo. Día 11 La membrana alantoidea alcanza su máximo tamaño, mientras que la vitelina se reduce. El embrión ahora sí que tiene el aspecto de un pollito. Día 12 Los folículos de las plumas rodean el ato auditivo externo y cubren el párpado superior, mientras que el párpado inferior cubre dos terceras partes, incluso tres cuartos de la córnea. Día 13 La membrana alantoidea se encoge para convertirse en la membrana coriolantoidea y aparecen las escamas de las garras y las patas. Día 14 La pelusa cubre casi todo el cuerpo del pollito y éste crece rápidamente. Días 15 y 16 Hay pocos cambios morfológicos, ya que básicamente el pollo y sus plumas siguen creciendo. Se acelera la reducción del vitelo y desaparece progresivamente la clara de huevo. Por último, la cabeza se mueve bajo el ala derecha en posición de picado. Día 17 El sistema renal del embrión produce uratos. El pico, que está bajo el ala derecha, apunta hacia la celda de aire. La clara de huevo se reabsorbe totalmente. Día 18 Se inicia la internalización del vitelo y se reduce la cantidad del líquido amniático. Día 19 Se acelera la reabsorción del vitelo. El pico está contra la membrana de la cáscara interior, listo para perforarlo. Día 20 El vitelo está totalmente reabsorbido y se cierra el ombligo. El pollo perfora la membrana de la cáscara interior y respira en la celda de aire. El intercambio de gases ocurre a través de la cáscara, que es porosa. El pollo ya está listo para eclosionar y empieza la perforación de la cáscara. Día 21 El pollo usa sus celas como guía y sus piernas para darse la vuelta y perforar la cáscara en forma circular a través de su diente huevo. Logra salir de la cáscara en 12-18 horas y permite que sus plumas se sirven. Si te ha gustado el vídeo dale a like y activa la campanita para suscribirte y dar apoyo al canal. Si quieres dejar algún comentario, estaremos encantados de leerte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!